Habiendo sido traicionado y arrestado, San Juan Gabriel Pervoiré fue sometido a varios interrogatorios. En uno de ellos, ante el mandarín que lo interrogaba, sin negar su condición de cristiano y misionero, el santo valientemente le dijo, Nuestra religión debe enseñarse en todas las naciones y proclamarse incluso entre los chinos, a fin de que conozcan al verdadero Dios y posean la felicidad en el cielo. Y cuando el mandarín le preguntó, ¿Qué puedes ganar adorando a tu Dios? El santo le respondió, La salvación de mi alma, el cielo al que espero subir después de haber muerto. Y cuando después de varios meses de tortura y encierro se negó a pisar la cruz que le presentaban, el gobernador burlándose le dijo, Así que sigue siendo cristiano, siendo la respuesta del santo, Oh sí, y me siento feliz por ello. Años después, sus restos fueron repatriados a Francia, donde se veneran en la iglesia madre de la congregación vicentina en París. Gracias. Gracias.